y acá estamos recién llegados de la cancha para intentar analizar lo que fue el empate entre San Lorenzo y Rosario Central si bien todos queríamos el tercer triunfo consecutivo había una pregunta que fui dejando casi sin pronunciarla demasiado porque tenía ese temor de que aparezca y que no supiera yo qué decir y eso apareció que fue que hasta aquí todo lo hecho por el equipo y por Insuga era altamente positivo pero que iba a pasar el día que tuviésemos que salir a atacar qué iba a pasar el día que nos aplicaran como dice el título nuestra propia medicina y eso pasó porque Central vino a que San Lorenzo no juegue ¿está mal? no, no está mal conocedor de sus limitaciones y sabiendo que San Lorenzo sus conexiones las hace por afuera con las sociedades Barrios, Fernández Mercado, Ceruti y Elías o Giai bueno, Central vino con un plan un plan que San Lorenzo en el primer tiempo le facilitó a ver ¿puedo decir que no entendí lo que buscó Insuga en el primer tiempo? claro que lo puedo decir porque si vos tenés una forma más allá de que buscaste sabiendo de que te iban a venir a neutralizar buscaste algo distinto me parece que no era el momento como para cambiar sobre todo con las características que cambiamos porque si vos en la cancha de Racing encontraste el doble 5 con Méndez y con Elías yo creo que a partir de ahí San Lorenzo le costó el primer tiempo ¿por qué? porque Maroni no fue nunca ni doble 5 ni fue enganche porque perdió todas las pelotas porque llena de inseguridades a Méndez más allá de que Méndez en el primer tiempo fue de lo mejorcito de San Lorenzo por lo menos para mí porque perdiste la conexión por la derecha porque Elías cada vez que levantaba la cabeza no encontraba a Ceruti porque por la izquierda Fernández Mercado no encontraba a Barrios y encontraba a Ceruti y las conexiones y las sociedades fueron diferentes que fue un armado raro es tan válido como decir bueno, pongo al equipo que terminó el otro día para desgastar al rival y como te dije yo que es un equipo que va decayendo en su ritmo cuando ellos se cansan le meto fresco a Barrios y a Jai en la única comprensión que le doy a el equipo que presentó San Lorenzo hoy y a los cambios del entretiempo ¿qué? era lógico que en el entretiempo San Lorenzo tocara algo ¿por qué? porque no había jugado el primer tiempo porque perdió 45 minutos, porque no tuvo conexiones porque Central con su línea de 6 por algo te puso a Martínez que es marcador de punta de 8 y Valcorra jugó mano a mano con Elías entonces en esa línea de 6 y en el 2 contra 2 en el medio Central lo que tenía era que se aseguraba todos los rebotes en el primer tiempo todos los rebotes todas las dobles jugadas las segundas jugadas caían en un pie de un jugador de Central así todos no patearon un tiro al arco porque la verdad que el único tiro que patearon al arco fue gol pero te alejaba vos del arco de ellos te llenaba vos de imprecisiones te llenaba vos de inseguridades porque ganábamos muchos pases porque no encontrábamos pases y Central jugó el partido que más le convenía e hizo que San Lorenzo jugara el partido que menos le convenía en esa línea de 6 nos quitó todos los espacios en el duelo 1 contra 1 San Lorenzo siempre quedaba 1 contra 2 o 1 contra 3 en los rebotes del medio Elías Méndez no podía salir porque no sabía si Maloni le cubría la espalda o iba a ir a presionar él bastó que San Lorenzo cambiara en el entretiempo para que ya las pelotas las segundas pelotas sean divididas ya no las perdíamos tanto para que Elías fuese a presionar a veces hasta los centrales y eso hizo a la vez que los dos centrales de San Lorenzo salieran a presionar a esa pelota que trataba de encontrar Buonanotte el segundo tiempo fue muchísimo más parejo con una jugada que ellos se encuentran un FAO en la puerta del área que fue FAO porque se ve y con una ejecución muy buena de Mike Corra y con una reacción tardía del arquero porque yo estoy atrás del arco y el arquero se tiró no solo que se tiró tarde sino que se tiró para dentro del arco tuvimos la suerte de que empatamos rápido porque si no el desconcierto hubiese sido mayor que San Lorenzo después intentó ganar cuando se quedó sin pierna central con la entrada de Martegani y de Elisamón y que los últimos 15 minutos recién ahí se jugaron como 15 San Lorenzo ahora debemos mejorar y practicar muchísimo los centros ya no solo los centros me vas a decir si el gol fue de pelota parada el único centro que tiramos bien a todos los que estaban alrededor mío en el codo les decía hay que tratar de gambetear de que la pelota caiga atrás del no me acuerdo si el 42 el 24 el flaco que se paraba solo ahí la pelota que cayera atrás de él era gol porque no marcaban bueno nunca San Lorenzo pudo tirar un centro como los que tiró Mena el otro día que nos hicieron el gol que es cuestión de que la pelota caiga y desviarla ni siquiera darle fuerza es desviarla bueno deberá mejorar la terminación de esa jugada porque hoy la falla estuvo ahí cuando en los 15 minutos finales encontraste el partido que necesitabas los centros no fueron buenos Martegani hijo de Dios yo estaba en el otro arco patía el arco se la diste al perrito barrio si está bien como hiciste en la cancha patronato que se la diste a otro se egoísta alguna vez porque cuando tenés el arco de frente patía el arco como fue tu último gol y le pegaste el arco con Racing y la clavaste en un ángulo patía el arco porque cuando los partidos son cerrados y no hay espacios lo que rompe los partidos son los tiros de media distancia y las gambetas entonces ya teníamos a Barrios que desde su entrada San Lorenzo encontró una llave por el uno contra uno pero no pateamos el arco queremos meter pases filtrados a las espaldas de los centrales a veces salen a veces no entonces los días que no salen hay que patear el arco porque yo no recuerdo alguna atajada de Servio puede haber que se me escape alguna hora recién llegado de la cancha pero no hubo tantas situaciones de gol como para que nosotros digamos bueno los fuimos a buscar y los ganamos sí lo acorralamos los llevamos ahora el empate el empate es difícil de analizar porque ellos en la única que llegaron convirtieron pero a la vez hicieron que vos no jugaras vos no jugaste y estabas en desventaja y cuando menos te lo imaginabas empataste un partido raro que yo te voy a explicar mañana para vos mañana para mí ahora en tu ratito que fue lo que para mí falló San Lorenzo ¿sí? porque la jugada del gol de Central viene de un error puntual de San Lorenzo algo que deberá corregir a futuro y ya no es solo los centros que te digo desde los costados o la pelota parada hay un error puntual que cometió todo el partido San Lorenzo que hizo que el Central jugara muchísimo más cómodo de lo que yo te digo pero tampoco es que empatamos por eso empatamos porque San Lorenzo no jugó un buen partido porque Central vino a que vos no jugaras se tiraron 200 veces los jugadores de Central contaron con la complicidad del horrible Tello horrible Tello y el partido fue de discreto para Frego rescatamos un punto cuando pensábamos que nos quedábamos sin nada y cuando estábamos para ganarlo nos faltó fuerza nos faltó decisión y nos faltó ese último pase que nos dejara algún jugador mano a mano con el arquero como dije después del partido creo que con Platense fue San Lorenzo es relato salvajes es una historia cada partido bueno veníamos de dos lindas historias hoy no digo que fue una fe historia fue una historia con un sabor agridulce porque nos quedamos con la sensación de que podíamos ganarlo y que podíamos empezar a olvidarnos del descenso pero también hay que mirar que en el momento que nos hicieron el gol a muchos se nos llenó el culo de preguntas y quizás hasta pocos pensábamos que lo podíamos empatar un punto nosotros estamos en este año en el cual todo lo que sumemos sirve que yo quería los tres si que toda la gente que toda la multitud que fue a la cancha queríamos los tres también ahora pensá que cuando la bolsa de papa que tenemos en el arco cayó dentro del arco que parecía un pulpo entre la red todos pensábamos que ya estábamos todos pensábamos que iba a ser difícil por suerte lo empatamos rápido por suerte sumamos uno esperemos que la próxima historia de relatos salvajes sea con un final un poquito más feliz si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor corto subo este video y me pongo a hacer la tablita te voy a mostrar donde fue la mayor falla de San Lorenzo para no generar juego me vas a decir en Maroni en el medio en los costados no hay un lugar puntual y un movimiento puntual que San Lorenzo no hizo y que lo que hizo hacía que Central se sintiera más cómodo y llevaras la pelota al terreno que más le convenían a ellos nos vemos mañana para ustedes en la tablita con la explicación táctica de por qué nos costó el partido abrazo grande para todos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que se siente en la tablita la tablita que se sintiera en la tablita que la tablita no hizo no no el digo Gracias por ver el video.